La Corte Nacional de Justicia aún espera el pronunciamiento de la Interpol respecto al pedido para la difusión de alerta roja para la ubicación y captura del expresidente Rafael Correa, esto con el fin de continuar al siguiente paso que es el de la extradición a Ecuador. Una vez que se pronuncia Interpol entiendo que la señora jueza pedirá a la presidencia de la corte que siga el trámite de extradición correspondiente. El 3 de julio pasado la jueza Daniela Camacho dispuso una orden de prisión preventiva contra el expresidente Rafael Correa y la difusión de la alerta roja una vez que incumplió la medida cautelar de presentarse en la Corte Nacional de Justicia tras su vinculación al secuestro del político Fernando Valda, medida que es rechazada por su defensa. Es evidente que existe una persecución política. El 24 de julio un tribunal por unanimidad ratificó esta resolución y un día antes se conoció que la Interpol en Francia, su sebe, analizaba las fotos y huellas dactilares del exmandatario. En el caso del exsecretario de Inteligencia también vinculado a Pablo Romero, el análisis tardó 10 días. La situación actual de Pablo Romero es que él ha sido renovada su permanencia en España de manera legal. La Corte Especial de España tiene que resolver sobre la base de las pruebas que pudieron aportar. En el caso Valda, este miércoles se resolverá el pedido de recusación a la jueza Daniela Camacho y un mes después se dará la audiencia preparatoria de juicio.